¡Oye! Acabo de renunciar, ¡fuerte! ¿Qué cosa? Esas cosas suelen suceder, siempre no es como uno cree Todo lo que brilla no es oro ni tesoro, antes de llorar no limpiate los ojos ¡Cómo dice! Al principio no me iba a dar, me gustaba suerte, me daba Y al lado de él yo me caía, y si tenía ganas, solo tocaba Pero muy fuerte te río, y sin palacio se quedó Se sentía querido, estaba poseído, y un día que imposible era Levantar bandera blanca y decir no me rindo, pero de tu amor Tú te creías que me iba a morir, y sin palacio se quedó Y tu amor era de etiqueta, mira como estoy ¿Cómo estoy? Gozando la papeleta Yo te lo juro, tú me tenías a mí Ahora mira como sufre, y ya ves yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir, y sin palacio se quedó Tú te creías que me iba a morir, y sin palacio se quedó Siento simple, el teléfono está soñando Papito no insisto más, y el cabello hasta cuando Si tú no me conoces Oye mira, pa' que tú me llamas Si tú, si tú, si tú, si tú, si tú No me conoces 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 No me conoces